¡Hola! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cool! ¡Mira! 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 ¡No es mírra! ¿Qué? ¡No es tú! ¡Mira, mira! ¡My el arroz me has become ya! ¡¿Qué que sucedió? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Lesotto! ¡D雪! ¡Loared! ¿Lo dough? ¡Ahá! ¿D Wertes de aquí? ¿Qué pasa? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hey! ¿Estás que vas a ir? ¡Ahhh! ¡Gud! ¡Ahhh! ¡Gud! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Estás me saliendo? ¿Por qué estás me saliendo? ¿Estás corriendo a mi? ¿Por qué estás corriendo? ¡Ahhh! ¡Auch! ¿Tú, chicas, dónde vas? ¡Yo soy Sasha! ¿Sasha? ¡Slata! ¡Sí, esto es Sasha! ¿Ya, tú estás bien? No, 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 no. Me quedé aquí, cuando me caí aquí, por ti. Perdóname. ¡Ahhh! ¡Ao! 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 ¡Mira la mano! ¡Traspearlas por tanto! ¡Los niños, acostumbrados a siempre para tener limpio! ¡Cierto, justo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Yipee! ¡Cool! ¡Toyar! ¡Eso es muy bueno! Hey, ¿tú? ¡Lardos! ¡Pizza está preparado! ¡Lardos! ¡Mira cara! ¿Qué está pasando? ¡Lardos! 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 ¡Lardos!